Yoreli, es verdad que te queda muy poco tiempo libre porque estás concentrada en entrenamientos. Con el poquito tiempo que te queda, ¿qué te gusta hacer? Me gusta leer mucho. Leo demasiado todo lo que sea de Paulo Coelho. Es un hombre que me ayuda demasiado. Las lecturas de él siempre me llegan como a levantarme y entrenar. Es algo que me ha motivado demasiado. Me gusta tomar café en Juan Valdés. ¿Sin licor? Me puedo ir y sentar. Puedo durar dos horas, tres horas leyendo un libro de Paulo Coelho y soy feliz. Yoreli, háblame de un futbolista del rentado nacional que te guste, que admires y uno internacional. Bueno, ahorita yo creo que todo el mundo quiere demasiado a Falcao. Es un hombre que me gusta mucho más por lo que es como persona, un deportista que le ha entregado su vida a Dios y es quien ha hecho la diferencia. En mi puesto puedo hablar ahorita de la selección sub-20. Me gusta demasiado Ortega. Me gustó mucho el juego. Todo el mundo habla de James. Es muy buen futbolista, pero mi juego es un poco más al de Ortega, como más elegante, más pasivo, con mucha más calma. Así que me gustó demasiado. Y extranjero, cristiano es, no sé, como deportista y como hombre y como todo, no lo cambiaría. Y pues en mi puesto sería Iniesta. Me gusta demasiado y lo sigo. Aunque soy madrid y le hago mucha barra al Madrid, sí que no me gusta cuando se enfrentan. ¿Qué opinas del matrimonio? No, no sé. Bueno, no tengo nada que ver aquí. Todavía no. Pero, ¿piensas algún día, sueñas con la pareja, los hijos o tienes otra mentalidad? Bueno, yo creo que es algo que toda mujer siempre sueña. Si encuentro a alguien que me aguante, yo creo que sí. Es muy difícil. La verdad, no tengo mucho tiempo y he tenido muchos problemas por eso. Pues porque, lo que te digo, tengo tres días de descanso y me voy un mes, dos meses. Y pues, no sé, es realmente bastante difícil y la verdad no pienso dejar esto por alguna persona, por más importante que sea. Mi vida es el fútbol y pues hasta que yo no cumpla el sueño de ser la mejor jugadora del mundo, o sea, yo no voy a poner mis ojos en otra cosa. Obvio, no voy a jugar fútbol hasta los 40, 50 años. Así que espero, pues, tener una bonita familia. Muy bien. Yoreli, las cámaras de nuestro programa están abiertas, de Santandereros Enrolados, para que les digas lo que quieras a la gente de nuestro departamento, que te está viendo y escuchando en este momento. No, tengo muchas palabras de agradecimiento realmente, desde que salí, desde que me daba a conocer, me han apoyado demasiado, es muy bonito cada vez que yo voy, están ahí pendientes para una foto o saludándome en la calle y eso me pone muy feliz. La gente es muy agradable conmigo. A Víctor le podría agradecer porque, pues, bueno, ahora estoy donde estoy gracias al trabajo, al granito de arena que él ha puesto. Yoyo, cuéntate, 20. Yoreli empezó conmigo cuando tenía 8 años en un club de fútbol de hombres que tenemos, que se llaman Ante Fútbol Club. En este momento trabajan ahí más o menos 300 niños. Ella comenzó jugando con los niños porque en ese momento, pues, academias para niñas no existían. Desde los 8 años jugó con nosotros 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya a los 13 años se generó una oportunidad de que ella pudiera ir a Ibagué. A Ibagué hablamos con un profesor en Tolima. Fóricamente ella tenía 13 añitos y la categoría de jugar era sub-20. Aquí en Santander, pues, se le hizo imposible que una niña a los 13 años estuviera jugando en sub-20. Pero mandamos unos clips pequeños que teníamos de ella para que los vieran, los vieron. Se habló con los papás, se les pidió la autorización y se viajó con ella a la ciudad de Ibagué. Donde la vieron ese mismo año, jugó en Selección Tolima. Ya a los 14 años era campeona suramericana en Chile con la Selección Colombia. Y ya todo el resto de procesos de Selección Colombia, pues, que ella ha venido haciendo con los distintos profesores. Lógicamente, pues, ella sabe que su casa ha sido esta y cada vez que tiene que venir, nosotros le colaboramos en los trabajos que tiene que ella hacer cada día. Ahora, pues, está trabajando con lo que es la fundación de su academia, con la cual llevamos ya cuatro meses trabajando y buscando, pues, la oportunidad para tener los buenos escenarios y los patrocinios para mantener un grupo de más o menos 35 niñas que han empezado a trabajar en la Academia de Fútbol de Yorel y Rincón. Bueno, me encuentro hoy en el estadio, en el Coliseo de Floría. Acabé de llegar de Bogotá hace unos días y, bueno, la idea es como venir a visitar un poco la escuela. Mi escuela se llama FIRA, acá hay mi fútbol femenino Yorel y Rincón. Es un espacio que creé como para las mujeres, para que tengan un apoyo de por sí, para que tengan donde distraerse y practicar el deporte, que es muy hermoso, que es el fútbol, ¿no? Nada, vine como a acompañarlas a que ellas se den cuenta que estamos pendientes de ellas y como los entrenamientos, para que miren que esto, igual el camino es largo, pero no va a ser nada fácil. Y, bueno, nada, como venir a apoyarlas y mirar un poco el entrenamiento de ellas. Yorel para mí es una, futbolísticamente es mi héroe, desde pequeña la veo. Es una gran jugadora, le meten, aunque ha sufrido mucho, pero donde está, algún día llegaré allá, si Dios quiere. La amistad con ella es muy bacana, es una gran amiga. Compartimos bastantes momentos bonitos. Ella le ayuda mucho a la academia. Hemos estado muchos momentos bonitos con ella. Es una gran amiga, en verdad. Esperamos que triunfe más, ya que quiere ser la mejor jugadora del mundo y que llegue a serlo. Pues mi familia, que siempre es como el apoyo que uno siempre lleva y es como el bastón que lo ayuda a uno a caminar siempre. Mi hermano, que es el, no sé si es como, no sé, el que ha hecho la mayoría acá, anímicamente, futbolísticamente. Él fue el que me enseñó desde mi pequeñita, pero mentalmente él ha sido el hombre que me fortaleció para a diario levantarme y tener la mentalidad de ser la mejor. Así que yo a él le debo mucho y le agradecería siempre. Muy bien, Yoreli, muchísimas gracias por permitirnos llevar un poco de tu historia, de que la gente conozca este ejemplo de vida, de abrirnos las puertas de tu casa acá en Bogotá. Y pues te deseamos los mayores éxitos para que puedas lograr ese gran sueño de ser la futbolista número uno. Ojalá cuando lo logres puedas volver a estar en nuestro programa o en cualquier otro programa que maneje nuestra productora. Entonces, mil y mil gracias, te felicito, éxitos y a todos los televidentes del programa los invitamos a que dentro de ocho días conozcan otra bonita historia como la del día de hoy. Hasta pronto.